Buenos días, mi nombre es Isabel Fernández, soy otorrino laringóloga dedicada especialmente a la audiología y aquí por ejemplo en el Hospital General hago tamizaje auditivo a los bebés de la unidad neonatal. Vamos a hablar un poquito cómo hacemos la evaluación en estos pequeñitos pues en esta población tan vulnerable. Recordar que para nosotros la limitación auditiva implica un aislamiento social y laboral muy importante en esas personas y por eso hacemos todas las medidas necesarias para diagnosticarlo a tiempo y lograr que tengan una integración social esos pequeñitos. El problema que teníamos antes era que el diagnóstico era tan tardío que esos pacientes cuando se les hacía la rehabilitación auditiva nunca lograban tener un lenguaje normal y siempre aunque pudieran escuchar iban a tener cierta limitación y aislamiento social. Entonces la idea ahora es hacer un diagnóstico antes de los seis meses y poner un tratamiento antes del año, las metas a las que buscamos. Los separamos pues en grupos de edad, los neonatos y lactantes, la primera infancia, los pequeñitos menores de seis, en la infancia, la adolescencia y al final revisaremos un poquito de las conclusiones. Lo ideal es hacerle un tamizaje auditivo a todos los bebés pero pues por nuestro sistema a veces no es posible pero si hay que escuchar esas cosas que los padres ven como raros o llamativos o alteraciones que pueden sugerir que el paciente tenga una alteración auditiva entonces existe unos signos de alarma, los niños que no responden a los ruidos fuertes, que después de los nueve meses empiezan a quedarse calladitos y no imitan los sonidos de los padres, que al año no hablan, que si te ven te siguen pero si te estás por detrás y la escuchan no mueven la cabecita y no se sienten ningún estímulo, serían como los signos de alerta que los padres podrían referir. En los niños más grandecitos ya vamos a ver un retraso en el lenguaje, ahora muchos retrasos escolares, muchas alteraciones, muchos diagnósticos de problemas de atención y de peractividad que terminan siendo pues alteraciones auditivas, que ponen el volumen del televisor muy alto, que son muy gritoncitos o te preguntan todo el tiempo qué y ya los adolescentes que están expuestos a los audífonos, a sonidos fuertes empiezan a tener tinnitus o empiezan a sentir que aunque escuchan no logran discriminar lo que las personas le hablan, si empiezan a tener esos síntomas hay que llevarlos a consulta. Entonces, neonatos y lactantes, las guías del ministerio hace mucho decían que se les debía hacer los tres primeros meses de vida al tamizaje aditivo. Tenemos una ley ahora muy reciente, la de salida el 26 de julio del 2019, que hace que ese tamizaje ya no sean esos pacientes de factores de riesgo, sino que debe ser a todos los bebés nacidos de manera gratuita, obligatoria y se le va a dar, va a ser, todas las EPS lo hagan de manera paulatina hasta que queden cubiertos todos los bebés. Entonces, es importante ¿por qué? Porque cuatro de cada mil niños nacidos vivos tienen alteraciones auditivas, lo que lo hace más común que el hipotiroidismo, cuando tienen factores de riesgo eso aumenta en 10, podemos encontrar malformaciones que pueden dar hipoacusias conductivas o neurosensoriales o las hipoacusias neurosensoriales pues que son las que se notan menos inicialmente pero tienen secuelas más graves y existen pues unos factores de riesgo que nos aseguran o que implican que esos pacientes deben tener un tamizaje aditivo. Es una lista pues muy larga, están en las guías del ministerio pero están los antecedentes familiares obviamente de hipoacusias neurosensoriales, las infecciones en la madre que ahora vemos pues como más reactivación por la migración de población sin controles prenatales, bebés con malformaciones craneofaciales, los niños que son de bajo peso o recién nacidos prematuros, hiperbilirruminevia graves que necesiten exsanguiniotransfusión, el uso de medicamentos ototóxicos que por ejemplo en la sepsis neonatal pues a veces se utiliza gentamicina, las drogas ilícitas en la madre gestante que también lo vemos con mucha frecuencia, meningitis bacteriana en cualquier momento aunque no sea en el periodo prenatal implica un estudio auditivo posterior, eventos hipoxico-isquémicos en el momento del nacimiento o un niño pues que se ahoga en una, sufre un accidente en una piscina de ahogo, ventilación mecánica prolongada de más de cinco días, síndromes que normalmente puedan estar acompañados de hipoacusia, traumas craneoencefálicos en el momento del nacimiento y trastornos neurogenativos o patologías pues neurológicas con convulsiones o con hipotonías en estudio, hay otros que no están ahí que hemos visto nosotros a través del trabajo y es por ejemplo los pacientes con hidrocefalia, también tienen riesgo de hipoacusia. La más clara pues y que no tenemos tanto problema para ver obviamente son las microtes que hay varios grados, la primera sería sólo un conducto más estrecho de lo normal hasta una ausencia completa del pabellón auricular, pero estos pacientes necesariamente no tienen una hipoacusia neurosensorial, puede ser sencillamente conductiva, se le hace la cirugía y el paciente tiene una audición normal, mientras va creciente y se le puede hacer la cirugía, se le pone una ayuda auditiva que transmita el sonido por la vía ósea y el paciente puede desarrollar un lenguaje completamente normal, sin ninguna alteración. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos para hacer ese tamizaje en los bebés? Que son las que normalmente se ordenan, podemos pedir unos veras o potenciales automatizados, también potenciales de tallo lo pueden encontrar, las autoemisiones autoacústicas y impedanciometrías en algunas ocasiones. Cubiertos por el POSI que podamos hacerlo fácilmente a todos los bebés cuando los atendemos, pues son los potenciales automatizados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los potenciales lo que van a evaluar es toda la vía auditiva, obviamente como tamizaje, es decir, no diagnostica o no dice dónde está la alteración, sino que nos dice que hay una transmisión del sonido, pues desde el conducto auditivo externo hasta el cerebro. Y el informe que les van a dar es pasa o no pasa, sencillamente. Las autoemisiones sólo evalúan las células, el estímulo es en las células ciliadas de la cóclea, es decir, que si la lesión es una neuropatía y la cóclea está bien, las autoemisiones pueden salir normales aunque el paciente tenga una alteración. ¿Cuál es el protocolo que se hace normalmente según las guías? Pues el que hacemos aquí en Medellín es hacer unos potenciales, si sale alterado al mes se repiten y si este segundo examen sale alterado, se deben ya hacer unos potenciales auditivos de estado estable, que es un examen mucho más complicado. Normalmente los potenciales que hacemos nosotros es un examen que dura más o menos 10 minutos. Se necesita que el bebé esté dormido o muy tranquilo, pero se puede hacer incluso intrahospitalario en la sala de procedimientos, no se necesita pues ningunos elementos especiales, se pone un electrodo en la frente y en cada malar del bebé y se hace un estímulo con una sonda en el oído. Si el paciente llora o está muy inquieto, el examen va a salir alterado, pero si está tranquilo, en 5 minutos evalúas cada oído, o sea que en 10 minutos tienes completamente, pues ya tienes el resultado listo y el bebé sin ninguna molestia y es un resultado inmediato. Los potenciales de estado estable implican que el bebé esté profundo por una hora, entonces normalmente las indicaciones a los padres es que desde las 2 de la mañana lo tengan despierto, lleguen con mucho sueño, se duerma cuando le van a empezar el procedimiento y esos ya sí son diagnósticos porque en los que hacemos de tamizaje no se evalúa el umbral auditivo, es decir, no sabemos el grado de hipoacusia. En los de estado estable vamos a saber el umbral, o sea, cuál es el grado de hipoacusia y dónde está la alteración auditiva para saber si es candidato o no a ayudas auditivas. En la primera infancia ya hacemos una audiometría por juego porque obviamente pues el paciente no nos va a colaborar mucho, entonces a través de sonidos y juegos en una cabina más menos asustadora para el paciente con la audióloga al lado, se hacen estímulos al lado y lado del paciente, se le dan órdenes y se ve si las obedece o no y es digamos una prueba subjetiva de que el paciente colabore, que no sea muy tímido, que ponga atención y de la buena relación con su audióloga, ¿cierto? Si no hay mucha colaboración pues es un examen que no va a tener resultados confiables. La impedanciometría, que es una evaluación del oído medio, de la membrana timpánica y en esos pacientes también podemos hacer los potenciales auditivos. Si no confiamos en la audiometría por juego que el paciente hizo, si no es un paciente colaborador porque tiene alguna alteración neurológica, una alteración en el comportamiento y implica lo mismo, un paciente que desde las 12 de la noche lo deben dejar despierto, debe llegar con mucho sueño porque tiene que estar dormido por una hora, pero es un examen que no tiene, pues que es objetivo, no tiene ninguna posibilidad de que sea alterado pues por la colaboración del paciente. Entonces es muy confiable. Nosotros que vemos normalmente en estos chiquitines, hasta vamos a ver, y para nosotros es muy importante pues las otoscopias porque podemos ver la otitis… este no me funciona… la otitis cerosa que vemos en los primeros, que va a ser un niño que tiene una hipoacusia conductiva que es muy frecuente, una hipoacusia conductiva muy frecuente en la primera infancia y en la infancia, pero esos pacientes no van a tener ni dolor, ni fiebre, ni ningún síntoma que nos sugiera que tiene una otitis. Al hacer la otoscopia encontramos el oído medio ocupado, implica un tratamiento médico y con eso pues tiene una recuperación completa. En algunos casos el tratamiento médico no es suficiente, en estos pacientes ponemos un tubito de ventilación, se coloca en esta zona, se saca el moco y con eso el paciente recupera la audición. Lo vemos en esos niños que tienen problemas de atención, problemas en el colegio y realmente lo que pasa es que no escuchan. Este pues es el de la otitis media franca que va a estar con fiebre, con dolor, que es el que consulta pues a urgencias. En ese momento pues obviamente no se puede hacer un examen de audición porque va a salir claramente alterado, pero es de tratamiento médico y con eso pues presenta una mejoría completa. Cuando hacemos la impedanciometría, nos van a informar diferentes tipos de curvas. Entonces vamos a tener una curva B en las imágenes que vimos de los pacientes anteriores, porque el oído medio está ocupado y la impedanciometría nos evalúa. La movilidad de la membrana timpánica y la presión a la que está la membrana timpánica. Entonces vamos a tener… Me muero de la pena interrumpir un momentico, el carro de placas KAR 349. Se lo va a hallar el tránsito. Y está aquí el dueño por favor, para que… Entonces, la curva, cuando nos informan, la llena de la impedanciometría a una curva A, quiere decir que está con una presión completamente normal, con una complianza completamente normal, es un oído sano. En la B, como les decía, es cuando tenemos esos oídos medios ocupados, entonces no hay movilidad de la membrana timpánica. Cuando nos informan una curva AD, quiere decir que hay una perforación timpánica, la presión, la complianza está aumentada muchísimo y no hay continuidad, pues no hay cierre del oído medio. Y en la C, vamos a tener unas presiones negativas, como las disfunciones tubáricas, eso puede dar sensación de taponamiento, pero no da una hipoacusia. En los más grandecitos, ya podemos tener una audiometría tonal, la que se hace en la cabina con estímulos auditivos, porque hay colaboración del paciente, se le van haciendo a diferentes intensidades, empezando por 10 decibeles y se va aumentando. Y ahí lo que encontramos es, la audiometría lo que nos va a decir, si es una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia conductiva. Y la impedanciometría, si hay movilidad o no de la membrana timpánica, si hay ocupación, si hay perforación, se implica tratamiento quirúrgico médico. Tenemos otro instrumento, el instrumento de valoración auditiva y de lenguaje, que es cuando no tenemos la posibilidad de hacerle una audiometría, o una impedanciometría al paciente, o cuando hacemos controles de crecimiento y desarrollo, y es una tabla desarrollada por el ministerio, ahí la podemos encontrar, donde según la edad del paciente se le hacen unas preguntas a la madre o al niño y debe ir cumpliendo con ciertas metas para confirmar que tiene una audición normal. Según la edad, debe cumplir con las frases que diga, con las palabras, con el obedecer órdenes después de que le digamos, y en los más chiquiticos, sobre todo la observación de la madre. Ese instrumento es de utilidad, por lo menos para sugerirnos o para saber, sobre todo en los más pequeñitos, si necesitamos hacer pruebas auditivas. Y esta es una audiometría completamente normal, siempre va a ser el oído derecho en rojo, el izquierdo en azul, y entonces una audiometría por arriba de 20 siempre va a ser una audición normal, si lo tenemos entre 20 y 40, una pérdida leve, de 40 a 60 moderada, de 60 a 80 severa, y más de eso es profunda, y ya si es más de 100 es una cofosis, o sea una sordera total. En los adolescentes, vamos a tener la opción de hacer la misma audiometría tonal y la impedanciometría. Que nos informa lo mismo, si hay ocupación del oído medio, si hay una perforación timpánica, y la audiometría cada vez en esta población la vemos más alterada, por el uso de audífonos, por la exposición a ruidos fuertes en las discotecas, entonces estos pacientes empiezan a presentar una pérdida auditiva, que es una hipoacusia neurosensorial, es decir, no recuperable porque es una lesión del nervio. En esos pacientes, la audiometría que vamos a encontrar, empieza a tener caída en las frecuencias agudas, porque se daña primero las células ciliadas de la cóclea, y se evidencia por la pérdida de las frecuencias agudas inicialmente. El tratamiento que tenemos según las pérdidas auditivas, o según los hallazgos. En los neonatos, hacemos el tamizaje, si sale alterado al mes, lo repetimos, y si este segundo examen sale alterado, hacemos la prueba diagnóstica. Confirmando esto, antes del año, lo ideal es tenerlo operado ya con un implante coclear. ¿Por qué? Porque implantarlo antes del desarrollo del lenguaje, implica que el niño va a hablar normalmente, no va a tener ninguna limitación, ni nadie va a notar que tiene esa dificultad auditiva. Si hacemos el implante en el periodo poslingual, aunque se hace rehabilitación, el paciente nunca se logra que tenga un desarrollo del lenguaje completamente normal, es muy plano, y eso hace que se note. Entonces, implica para el paciente un mejor pronóstico hacerlo antes del año. No existen tratamientos médicos para estos neonatos, solo el implante coclear, y si no es una pérdida muy grande, pues un audífono que existe en especial es para ellos. En esos pacientes que veíamos que tienen malformaciones y micrótidas, se pueden poner ayudas auditivas que van a través del cráneo, mientras se le hace la cirugía, y el pequeñito escucha normalmente. De hecho, hay pacientes que deciden no operarse, o sea, al audir bien, no tienen ningún problema con la malformación. En los quirúrgicos tenemos entonces los implantes cocleares para esos pacientes que presentan lesión en el nervio, porque el implante lo que hace es mandar la señal directamente, saltándose el oído medio y la cóclea, una señal directa y se logra la audición. También vamos a encontrar, o han escuchado sobre los baja, que son como cuando el audífono no es capaz de hacer la transmisión suficiente del sonido, el baja es como poner el audífono incrustado en el hueso del cráneo para que la transmisión se haga a través del hueso hasta la cóclea. Es decir, los pacientes con baja tienen una cóclea completamente funcionante y lo que se hace es poner un audífono más potente. Tenemos también en las ayudas auditivas el Bicross, que es un audífono en el que se coloca un transmisor en el lado malo y uno en el bueno que nos transmite el sonido y le dé sensación de que escucha en estéreo, aunque toda la audición esté entrando solo por el bueno. Y de tratamientos médicos, pues obviamente solo en esa infancia, en la primera infancia, en la infancia, cuando se le hace tratamiento a las otitis medias agudas o las otitis medias cerosas, que normalmente cuando es necesario ponemos antibiótico, ponemos inhaladores nasales, mucolíticos, esteroides en algunos casos y el tratamiento, pues los lavados nasales, todos los cuidados que se hace para evitar los cuadros gripales frecuentes. En algunos pacientes de esos es necesario hacer una cirugía, una adenoidectomía, cuando tenemos una hipertrofia de adenoides severa acompañando esas hipoacusias. Estos son pues como las ayudas auditivas que se ponen, el aparato pues no es pequeño, se queda anotando, pero normalmente, sobre todo los chiquiticos, pues ya viene de muchos colores y la verdad es que los niños se adaptan muy bien. En eso también es muy importante el acompañamiento que hacemos posterior y que sea un grupo multidisciplinario, porque tiene que haber alguien de terapia de lenguaje, una terapia de años para que el niño tenga un desarrollo de lenguaje normal. Cuando ponemos estos implantes en el periodo poslingual, la audición es muy metálica, como escuchan, entonces le cuesta mucho a la gente adaptarse a eso. ¿Qué inconvenientes hemos visto? Pues la adquisición de insumos, ¿cierto? Se les daña uno de los elementos y quedan pues con el botoncito pegado ahí, pero sin ninguna utilidad, o si viven en zonas muy lejanas y no tienen posibilidad de baterías, pues de reparación de los equipos. Hay un estudio que hicimos hace como tres años con los residentes de la universidad y se identificó muchísimos pacientes de los implantados en la unidad de implantes cocleares en Orlan, que se perdían por la falta de… no podían llegar a la rehabilitación, no podían cumplir con todas las terapias o no tenían la capacidad de venir a reemplazar el equipo, los insumos cuando se les dañara, entonces es digamos pues como aspectos que tenemos que trabajar todavía. Y dentro de esos bebés que les hacemos tamizaje auditivo, pues también está los que les hacemos aquí el primero, sale alterado, pero se pierde o no sabemos si logra llegar a ese segundo tamizaje. Las medidas que se hacen a través del plan canguro aseguran, todos los niños del plan canguro tienen tamizaje auditivo y con eso se puede confirmar que sí hagan su retamizaje, pero hay pacientes en zonas muy alejadas o que no quedan dentro del plan canguro que no sabemos y probablemente se pierdan pues y se queden con su diagnóstico incompleto. En general, importante pues como para que nos quede conclusiones, siempre hay que hacer tamizaje auditivo neonatal a todos los bebés aún sin factores de riesgo, estar seguros de que se lo hicieron cuando les llegue a uno a los controles, estar alerta a los signos de sospecha de problemas auditivos porque hay bebés que pueden tener un tamizaje normal al nacimiento pero que a los dos años haya desarrollado una hipoacusia y hay que estar pendiente pues en educar a los padres y a los cuidadores para que estén pendientes de esos signos de alarma, evitar la exposición continua al ruido de los audífonos, de los manos libres, pues de todo lo que todo el día escuchamos ahora, acudir al médico para el cuidado del oído ante las sospechas que tengamos, nunca introducirse objetos ni sustancias extrañas ni que se hagan limpieza los pacientes por ellos solos, no abusar de los antibióticos porque los aminoglucócidos son ototóxicos y vemos pacientes con hipoacusia neurosensorial secundaria pues al uso de la gentamicina y un manejo adecuado de la azotitis para evitar las complicaciones que son la azotitis adhesiva y las perforaciones timpánicas. Muchas gracias. Gracias.